¡Viva! Pero son retardados o que pedazos de inútiles, no tengo nada que ver, inútiles de mierda No, tenes el mismo auto Inútil de mierda No, 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 no estos pelotudos, Dios mío, Dios mío No, ya está, ya está, ya está ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Son los inútiles, ruso, vos y tu gente son todos unos inútiles de mierda, inútiles de mierda ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces? Chupame bien la pija, no quiero ni hablar con todos ustedes porque me, por su culpa ¿Pero qué dices? No, no, chup, no ¡Aaah! Tiao ¿Quién me habla? El rusito de la CMK No, 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 chupame la pija, vos y toda tu gente, no quiero hablar con ustedes Son los inútiles, chupame la pija Erra, erra para pedirte, disculpa Disculpa una puta mierda, mi gente cayó por tu culpa, inútil ¿Cómo que tú? Entramos, 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 entramos ahora Va, 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 va Ir, o te vas a... ¡Pero no! Vos, vos, ey, ey, dejá de correr, dejá de correr, ven Ustedes, bájense Bájense, los dos Ay, 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 bájense Valentín y rusito, quiero esos dos nomás, todos están Acá está Valentín Bueno, te vení conmigo, este auto me lo llevo No, bajate vos Hay un poli ahí, eh Bajate No, cuando esté, cuando falte el rusito, cuando esté el rusito nos vamos Ah, ok ¿Podemos hablar como doy, italiano? No, ahora no Calmes, amigo, simplemente respire, vale Bueno, decirle eso a los tuyos que respiremente y jale a ti y a los boludos de todo Vámonos Bueno Saben por qué están acá Pero no del todo Por su culpa Yo tenía que rescatar a dos de los míos Pero Claramente no lo pude hacer Por lo tanto Cayeron detenidos Que son Aquí el que tengo a la izquierda Con zapatillas ahí azules Y el que tiene a su izquierda Que es aquel peri-blanco Ambos cayeron Fueron no sé cuántos mil meses Perdieron arma Multa Huevada Eso lo tienen que pagar Porque realmente Meramente por su culpa No lo pude rescatar ¿Cuánto erra? Que perdi de erra ¿Cuánto perdiste de erra en el multa a vos? Yo, ahí te digo ¿Y qué armas tenía en sí? Eh... 11.600 Tenía una Pusans 15k Creo que la vendemos nosotros Ahí tenés 27k ¿Y cuántos meses fuiste? 50 ¿Cuánto le cobro por mes? ¿Un K? Pues mucho Bueno, redondeale algo 60k Por darre Y vos, Nero ¿Cuánto perdiste? Yo tengo una multa De 17k Perdí una ASR Perdí una Pusans Perdí un chaleco Y me metieron 85 meses No, estamos hasta la repelota La concha de mi madre Sin contar las balas Que tenía encima Estamos a la mierda, Rosy ¿Todo? Bueno, 160k en total Porque... Cayó mucho más Y... ¿Cuánto se arrea el total? Y... Sin contar la inutilidad Que me hicieron a mí 200k redondeaba Porque lo mío vale más caro Y los iba a ser... ¿Lo quieren ya? No, ahora va Y lo va a hablar con tu gente Pero te explico No, es que mi gente No tiene nada que ver Lo voy a pagar de mi bolsillo Bueno, perfecto Es que por eso Yo, la verdad Al resto de tu gente No la toqué No me interesa El problema fue que ustedes ¿Sabés cuál fue el problema? Que yo me bajé Porque si no me ibas a seguir Cagando a tiro Y a mí me persigía la policía O sea Tuve la suerte De que el policía Por suerte, gracias a Dios No sé de dónde se metió O lo perdí justo Cuando me cagaron a tiro ustedes Porque si no No sé ni cómo me salvaba Porque me dejaron dos ruedas menos Me dejaron Mi chaleco Se rompió totalmente Se me cayó Mientras estaba ahí en el asiento Se hizo pija Me pegaron un tiro en el brazo O sea Quedé como el orto Y encima no los pude rescatar Que eso es lo que da más bronca Que caímos presos Y nosotros nos vamos a guerra mañana Yo entiendo Y por eso te pido disculpas Pero bueno De nuestro reloj Para mí también tenía un poco de contexto Dice realmente Era el mismo auto Te bajaste y te subiste Está bien Yo pensé que lo había Tipo como que no Como que no Me quiso boludear ¿Entendés? Pero flaco Le estaba siguiendo a alguien Levanté la mano Levanté la mano Y me seguían cagando a tiro Me está codiendo O sea Cuando me subí al auto Ponele que te entienden La conmoción Pero antes Me levanté la mano Lo primero que hice fue Bajarme y levantar la mano Para que decirle Che flaquitos Bueno perro En pleno tiroteo No me ando fijando Y te tenés que pensar Flaco Si no te va a meter En más problemas De lo que vas a resolver Se estaban Bueno perro Ustedes A nosotros también Nos dispararon hace poco ¿Se estaban tiroteando Contra alguien ustedes? ¿Cuándo? Hace poco ¿Cuándo? Bueno Gracias a ustedes Y a su tiroteo con otro Otras personas wey A nosotros también Nos metieron Sus cosas a nosotros Wey En la multa Y en los meses Es que te pusiste Te roteo de banda Si Joder mierda No perro Nada que ver O sea A nuestra parte O sea Yo les pido disculpas Realmente no ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo le disparamos Nosotros a ustedes? ¿Cuándo? A mí me dispararon Ahí cerca de su barrio Nos quisieron cortar Y bueno Nos pidieron disculpas A todos Pero Si fue una vez Pero porque Después de apuntarlo No se frenaron hermano Claro No se frenaron ¿No puede ser? O sea Yo le puse el arma en la cara Igual ya está Ya está No pasa nada Pagamos los 200k Por eso digo No tenemos problema En pagarlo Ni nada O sea Dicimos disculpas Claro Pero eso No tiene nada que ver Con esto Y en el momento Se pidió disculpas Y todo No me suenen cosas Que no tienen nada que ver Y te voy a explicar Si vos tenés Si vos tenés una garesta En la mano Vos te haces cargo Es así Tiraste un tirito Te haces cargo Yo no hago carro Bueno listo Te haces cargo Y sin peros No me digas Si pero nada No querría que quede todo mal Porque literalmente Estamos en plena guerra Y los nervios del momento No no Me embarro Yo te dije Me hago cargo Y te pedí disculpas Ya está Pero No quiero que queden las cosas mal ¿Me comprendes? Es porque Te vuelvo a decir El momento también Con tu gente está todo bien Con tu gente está todo bien Listo O sea ¿Por qué te pensás Que te levanté solo A ustedes dos? No va Está perfecto Nosotros Cuando fue con Phil Lo agarramos a Phil Bueno que Phil No es de ustedes Pero trabajaba para el rey Cuando fue con este Vamos con este Y así Cuando fue lo de Sara Le agarramos a León Que era contra Sara Me chupo un huevo O sea Con ustedes En general está todo bien Pero ustedes se mandaron la cagada Ustedes tienen que Pagar por lo que se mandaron Listo No va a pasar más nada Pero tienen que pagar Y para la próxima Piensen un poquito Antes de dejarle gratis Nada más Porque Te vuelvo a decir Tiempo para pensar Un segundín Y frenarse Y disparar Que me hayan pegado Unos tiros Si me hubiera pinchado El auto Y cuando levanté la mano Me flojaba de disparar Se entiende Ok No le hubiera caído La bronca Pero me reventaron A plomo hermano Me reventaron A plomo Y no pude ir a buscar A mi gente Porque me reventaron Porque me reventaron A plomo El auto Me lo hicieron concha Menos mal Tenía chaleco No es tan difícil No es tan difícil Identificar a Michelo Tampoco Estaba con máscara Bueno pero a ver Contra quién te estaba Cagando a tiro Contra quién te estaba Cagando a tiro No es que tenían Estaban vestidos De cualquier manera Unos estaban Sin remerra Entonces no No es que Encima fue justo A mismo auto Y bueno ahí fue como Normalmente flasho Una verra No te pedimos disculpas O sea no Bueno Ya saben Qué hacer Listo TN310